Y llegamos al último bloque de este futuro sustentable. Melga, no tengo mucho tiempo, ¿eh? No, no, es que, bueno, vinimos como... Anduvimos a las cordillas con muchas novedades. Muchas noticias, sí. Pero esta novedad creo que es fundamental. Se presentan los tres finalistas que participan del premio Fundación River Plate y Adidas. Esto es para una reforma o construcción edilicia en sus establecimientos. Y de esto nos va a contar Lucía de la Vega, directora ejecutiva de la Fundación River Plate. Lucía, muy buenas tardes. La Melga y Pablo Gaut, te saludan. Hola, Pablo. Hola a toda la audiencia, en realidad. Gracias por llamarnos y poder contar un poco del premio Fundación River Plate y Adidas. Contanos cómo podemos participar, cómo podemos votar, ¿qué está pasando? Bueno, les contamos en realidad que la votación terminaba hoy. El premio Fundación River Plate y Adidas es un premio que busca promover a los clubes de barrio, alentarlos. Y la verdad que nos gusta que estén atentos porque en breve, en el transcurso de esta semana, se van a conocer a los ganadores. Así que me parece que está bueno este llamado, aunque no se pueda votar, que sí estén atentos porque para nosotros es muy importante que podamos conocer a los ganadores. Y que cada uno, desde ese lugar, visibilice el rol fundamental que tiene la sociedad del club de barrio. Exactamente, el apoyo al club de barrio que le están dando desde la fundación. Contanos, ¿cuál sería el premio? Bueno, el premio es el ganador gana 2 millones de pesos para reforma, ilicio, construcción. Y el acompañamiento de Fundación River Plate por un año. Y el segundo y el tercer premio también ganan 600 y 400 mil para equipamiento. Y también el acompañamiento de Fundación River durante un año. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros en el acompañamiento lo que hacemos son capacitaciones y sobre todo mucho fortalecimiento institucional. ¿Y por qué es importante para nosotros? La verdad es que en un contexto como el que estamos viviendo, en una Argentina en la que estamos viviendo una situación de crisis educativa también, hoy en día para nosotros el club es el reservorio de la integración social. Y además es el reservorio del lugar en donde se une una comunidad, una familia, la familia entera, los chicos y las chicas, se educan. Yo personalmente también lo puedo decir, es como uno dentro del club se ha formado practicando deportes en lo que es una derrota, en lo que es ganar, en lo que es seguir entrenándose para mejorar día a día, lo que es trabajar en equipo. Son los especiales que necesitamos para la vida, para ser ciudadanos que podamos construir un futuro mejor. Entonces nos parece fundamental seguir construyendo esos espacios. Y nosotros en Fundación compartimos mucho nuestra metodología de trabajo con estos clubes. Nosotros con nuestras escuelitas tenemos ciertas formas de abordaje social, por ejemplo, pospandemia, la forma de intervención de nuestros profesores permite que a través de un semáforo detectemos alguna situación compleja. Y en esos casos, por ejemplo, hemos visto que algunos chicos no habían vuelto a la escuela y pudimos articular para que vuelvan a la escuela. Y ahí es cuando es fundamental el rol del club de barrio, porque los chicos ya están en la cancha, porque sabemos que un chico en la cancha es un chico que está menos en la calle. Sabemos del rol preventivo en términos de adicciones, de embarazo adolescente, de algo que crece mucho en el interior del país, que es la situación de suicidio adolescente. Sabemos que el deporte es una gran herramienta de prevención social también. Entonces es el espacio desde Fundación River para fortalecer, trabajar y dar cuenta de un rol fundamental. Y tal vez las escuelas están mucho más organizadas, tal vez en un sistema escolar, y todos estamos atentos a lo que pasa con ellas, pero hoy tal vez muchos clubes están pasando situaciones complejas con lo que pasa con las cuotas, y es gente que da todo, porque muchas veces hay mucha gente que voluntariamente a donar en zona mucho tiempo de su vida, justamente para que después puedan seguir adelante. Y nosotros queremos recompensar ese gran trabajo, ya gran trabajo social y educativo que hacen. Qué importante este trabajo y que Adidas se haya sumado a este trabajo. ¿Cómo hacemos, Lucía, para saber más del trabajo de la Fundación y poder colaborar con la Fundación River Plate? Bueno, ustedes pueden vernos en nuestras redes sociales, que es arroba fundaciónriver, en Instagram, como en Facebook, como en TikTok y como en X, en Twitter. Eso pueden hacer. Si no, también pueden escribirnos a info.arroba.fundacionriver.org.ar Pero sobre todo en las redes sociales, nosotros vamos comunicando lo que hacemos. Porque este es el premio, es uno de los programas, pero dentro de Fortalecimiento de Plus tenemos tres programas. Muchas veces escuelas de formadores tienen capacitaciones, que a veces viajamos a toda la Argentina dando las capacitaciones, pero también muchas veces ya hay opciones virtuales con las que se pueden sumar. Y también se pueden sumar tanto como donantes individuales, se pueden sumar como voluntarios. Todo eso nos pueden ir siguiendo desde las redes sociales, nos pueden escribir por esa vía también, que nosotros contestamos. A veces llegan muchos mensajes, con un poquitito de tiempo vamos contestando, pero siempre contestamos absolutamente todos de los mensajes que nos llegan. Lucía, gracias por atendernos, gracias por seguir trabajando, no solamente dentro de River, sino fuera de River, porque también hay que apoyar a todo lo que es la comunidad. Te despido oficialmente, así que te agradezco que tengas una linda semana, pero quiero que te... Gracias.